Reto a tu dios, dite que no, me he portado bien pero es que ahora tienes velos Pillo una Skull, pa' estar alto, miles de conceptos no entendí la situation Solo los dos, ni una pensión, sacando unos euros, demostrando que te quiero Mirando al sol, pero no puedo, me he quedado ciego, no por borros, por su sexo Keeping gas on my back, don't need to load on my eyes, pa' volar Fucking gas, ayéntase, on the edge, a house, tengo stack Piso no más con la tierra, 25, fumaremos sin fallar No hay igual, hoy estoy llamando a mi plac, dime que lo voy a que tal, con mi chico Y que quiero nada, porque soy y tú no estás I know like you, yo soy otro chaval, ya me aburro en la party, ya no aguanto a sus ton likes Me lío, matas, no entienden, no de nao, tu ganas de matar al DJ, se me baja tu a la track I saw, en la cama tumbado, echo de menos sus garras, ella es su leopar Run, run, no me van a pillar, ellos saben correr fuerte, pero me fui pa' otro lado Tú un brincao, un cargado, estás juzgando atrás pa' atrás Si no entiendes esta mierda, me la chupas de verdad Estoy cansado de flipas, viven calles desde faos Vives en el 2004, ¿dónde coño te han sacado? ¿Dónde coño te han sacado? ¿Dónde coño te han sacado? Eh, J.C.R.V. Red a tu Dios, dice que no, me he portado bien, pero es que ahora tienes velos Pillo una Skull, pa' estar alto, miles de conceptos, no entendí la situación Solo los dos, una pensión, sacando unos euros, demostrando que te quiero Mirando al sol, pero no puedo, me he quedado ciego, no por morros, por su sexo Red a tu Dios, dice que no, me he portado bien, pero es que ahora tienes telos Pillo una Skull, pa' estar alto, miles de conceptos, no entendí la situación Solo los dos, una pensión, sacando unos euros, demostrando que te quiero Mirando al sol, pero no puedo, me he quedado ciego, no por morros, por su sexo Electrónica No puedo, me he quedado ciego, no por morros, por su sexo